¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre bien. Voy cumpliéndole la orden a la gente de México. Muchos me pidieron que reaccionara este video de Armapedia. ¿Combatientes extranjeros en los carteles mexicanos? Porque particularmente hablan de combatientes colombianos, ¿no? Voy a reaccionar solo la parte de los colombianos. De pronto este video sea algo polémico. Puede ser, porque desde mi experiencia como militar colombiano voy a hacer algunas aclaraciones. Que es lo importante, ¿no? Y también contaré ciertas cositas que me han pasado al respecto con este tema, ¿no? Así que arranquemos de una vez, parceros. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Dejen el like y nos fuimos. ¡Se arista los laceros cumpliendo su visión! ¡Se arista los laceros cumpliendo su visión! ¡Desde los cielos se sobran a caer! ¡Desde los cielos se sobran a caer! ¡Son exploradores dispuestos a veces! ¡Son exploradores dispuestos a veces! Bueno, señores, vamos a arrancar esta reaccioncita. Ya saben, dejen el like ahí al video. Si saben que esto automáticamente nos impulsa para que el algoritmo nos recomiende más. Vamos a ver, vuelvo y le repito, solo la parte de los colombianos. ¿Listo? No me voy a meter con otro tipo de combatientes porque desconozco el tema. Solo voy a hablar de lo que pasa aquí, pues, en mi tierra, ¿no? Así que arranquemos. Ahora, el papel de los colombianos en los cárteles mexicanos es algo de mucha alarma. Estos exmilitares aportan décadas de experiencia combativa, acumulada en 60 años de confrontación contra narcotraficantes y guerrillas en Colombia, lo que les ha otorgado reconocimiento como algunos de los combatientes más hábiles en entornos de selva y urbanos en el mundo. Debido a esta experiencia, los principales cárteles mexicanos están integrando a numerosos exmilitares colombianos para fortalecer las capacidades tácticas de sus estructuras armadas. Eso sucede, muchacho, a raíz de que hace algunos años los cárteles mexicanos han entrado como tal, como organización a nuestro territorio, a Colombia, ¿sí me entiende? O sea, ya nosotros como tal no les enviamos la droga, sino que ellos ya han venido aquí a Colombia, ¿sí me entiende? A verificar directamente esos negocios, ¿sí? Y a crear grupos para moverse en el territorio, en Colombia. En unos grupos, podríamos decirlo, de seguridad. Eso sucedió años atrás. Esos grupos de seguridad se fueron adquiriendo más poder y se fueron convirtiendo ya en carteles, en organizaciones mucho más grandes. Y ya directamente dependen de los mexicanos, ¿sí? Son como esos brazos armados de los carteles mexicanos aquí en Colombia. Por eso sucedió que se comenzaron a involucrar muchos ex paramilitares, por decirlo así, comenzaron a engorzar estas filas de estos grupos de seguridad y al último terminándose en carteles. Aquí hay carteles, pues, muy famosos que no voy a nombrar, que no van al caso, pero que fueron organizados por este tipo de personajes, ¿no? Es paramilitares. Ahora, dentro de esos paramilitares, ¿hay militares colombianos? Sí, lógicamente, en estas estructuras hubieron militares colombianos. Pero, ojo, que cuando hago la referencia militar, no estoy diciendo que sean gente profesional de años de experiencia entre las filas, no. Puederon haber prestado su servicio militar, ya. Pasar sin penas ni gloria. Puederon iniciar una carrera militar y al año, a los dos años, los echaron por mala conducta o pidieron la baja porque se aburrieron de eso, ¿sí? Sucede muchas veces, sucede muchas veces. También hay personajes que echaron por mala conducta por muchos años de servicio y los echan por, no sé, por temas de falsos positivos. Son gente que tiene problemas judiciales. Bueno, en fin, ¿sí? Tampoco es que son una perita en dulce, ¿no? Sigamos con el video. Esto se incluye en soldados regulares. Esto de soldados regulares, básicamente son gente que prestaron el servicio militar. Ya, esos son soldados regulares. Aquí en Colombia eso es un soldado regular, ¿sí? Gente que prestó su servicio militar, año y medio, máximo dos años y listo. ¿Qué hacían? Prestar sentinela, patrullar en algunas zonas de Colombia y listo. Experiencia en combate, no es que la tengan, tal cual, dependiendo de la unidad y la zona donde le tocó en Colombia, de pronto tengan experiencia en combate. Pero tampoco es que son los superrambos. La mayoría de los soldados regulares lo que hacen es prestar sentinela, pare de contar, listo. Sin desmeritar su trabajo porque si no, no falta el ofendido. Ay, que me cago, que usted desmerita. Así me dijo algún, algún personaje por aquí colombiano. Es que usted desmerita, no desmerita a los soldados regulares. No, no los desmerita, sino que básicamente esa es su función. Prestar sentinela en un batallón, prestar sentinela o hacer control, registro y control en algunas unidades en algunas partes de Colombia donde posiblemente los atacaron en algún momento de suya, pero no es a todos. Francotiradores, instructores de fuerzas especiales, comandos de operaciones urbanas, expertos en explosivos y pilotos de drones comerciales para uso de bombarderos. Ese es el problema, muchachos, que yo he criticado. Bueno, es que no lo critico, pero es que aquí en Colombia todos son comandos. Todos los que salen de Colombia son comandos. Ninguno fue de una brigada móvil, ninguno fue de un batallón de patio, no. Ustedes le preguntan, yo fui militar colombiano, soy fuerzas especiales, comando para que dista lancero, explosivista. Bueno, mejor dicho, todo lo que está diciendo el hombre ahí, ¿sí? Y vamos a mirar realmente qué fueron. Y prestaron, fue servicio militar. Ahora, ¿cómo se cercioran que realmente fueron eso? Muy difícil, ¿no? La única manera de usted cerciorarse es preguntándole al ejército y el ejército no le va a contestar. Entonces, es muy fácil, ¿sí? Eso pasa también y con los de Croacia, los de Croacia no, los de Ucrania. Todos son comandos. Aquí en Colombia fueron los rambos y se van supuestamente a pelear a Ucrania. Pasa, ¿no? Ahora no son todos tampoco, estoy diciendo, porque finalmente la van a coger en contra mía. Ay, no, no, que ese cabo, que ese hijueputa mínimo le echaron por indisciplinado. Bueno, en fin, como suele suceder, ¿no? Pero, vuelvo y repito. Hombre, a ver, es que en su sano juicio, usted es una persona que toda la vida ha vivido, como se dice, en la ley, ¿sí? ¿Usted qué deberá hacer en un cartel, güey? ¿Usted qué va a ir a trabajar con un cartel? ¿Usted qué va a ir a trabajar con una organización criminal? ¿Sí me entiende? Por muy llevado al hijueputa que usted esté, usted no lo hace. Yo se lo digo por experiencia propia, porque yo cuando salí del ejército, hermano, no tenía ni un peso en el bolsillo, ni 50 pesos. Inclusive yo les cuento a ustedes una historia que me pasó con mi hijo. Pero a mí nunca por la mente se me ocurrió y se me atravesó, se me atravesó irme a aliarme con una organización criminal. Nunca. ¿Por qué? Porque no, hermano. Porque yo tengo unos valores bien establecidos, ¿no? Que me enseñaron en mi casa y que me enseñaron también en mi vida militar. A pesar de que a mí me retiraron del ejército por problemas médicos, pero pues nunca se me atravesó por la cabeza y me pueda mariquear. Sigamos con el video, muchachos. Generalmente, estos son militares colombianos retirados rondando los 30 a 40 años de edad que poseen una vasta experiencia en combate contra... Ah, no, usted pensionaba en Colombia. ¿Usted qué se va a ir a... ¿Usted qué se va a ir, weón? A chimbiar por allá, weón. Eso es una gran mentira. Usted siendo un militar pensionado en Colombia, ¿qué se va a ir a mariquear? O sea, bien o mal, la pensión tampoco es que sea lo peor. O sea, es una pensión que le da a usted para vivir, digamos. Porque si usted duró todo ese poco tiempo, año en el ejército, pues tienes una casa allá y tiene una pensioncita. Y con eso usted vive, hermano. Ya. Los cárteles de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacana y los caballeros templarios son algunos de los que más activamente han reclutado a estos exmilitares colombianos. Pero se sabe que también los cárteles reclutan jóvenes soldados colombianos menores de 30 años, recién retirados del ejército, así como expolicías. Pero las operaciones de reclutamiento de colombianos no solo se han limitado a exmilitares, sino que... Entonces, por eso les digo, muchachos. Son este tipo de soldados o este tipo de exmilitares que tienen contacto con estas organizaciones por X o Y motivo. Tienen algún contacto, ¿sí? Y les ofrecen ese tipo de trabajos por allá en el exterior. Ahorita más adelante les cuento un poco de mi experiencia en ese sentido. También han incluido a miembros de grupos guerrilleros como el ELN y las Extintas Park. Porque son, como le decía, igual que los militares. También hay carteles que llegaron acá y lo que hicieron fue coger exmilitares, guerrilleros, exguerrilleros, y volverlos en esos equipos de seguridad que ya se volvieron otra vez grupos guerrilleros total, netos. Tantos colombianos trabajando para los cárteles que se han dado casos de enfrentamientos entre grupos en los que hay colombianos de lado y lado y terminan dándose bala entre ellos. Señala un exoficial colombiano que estuvo involucrado con cárteles mexicanos. Él dice que el incentivo de los exmilitares y expolicías colombianos que viajan a México es puramente económico. En México, los militares colombianos pueden quintuplicar los ingresos que tienen en Colombia. Lo que resulta atractivo no solo para los militares pensionados sino también para jóvenes en activo cuyos salarios en el ejército como soldados profesionales y suboficiales oscilan entre 450 y 900 dólares cada mes. Un ex subteniente colombiano que formó parte de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas del Ejército Afeau Imagínense, un ex, un subteniente perteneciente a las Fuerzas Especiales ¿Qué experiencia podría haber tenido ese tipo? Nada, güey, un subteniente es un man nuevo. Un subteniente, no han dicho, ni siquiera fue teniente, o sea, un subteniente. Esos manes duran cuatro años de subtenientes. O sea que mínimo se retiró, pues, de tercer año o lo echaron de tercer año, algo le pasó. ¿Sí? Y eso, no... Sí, de tercer año porque le estamos contando la primera unidad y la primera unidad usted nunca va a llegar a una unidad de Fuerzas Especiales. Sería la segunda unidad. ¿Sí? Entonces póngale tres años de experiencia. Tenía el tipo. A mí... A mí me ofrecieron, muchachos. Yo inclusive lo dije una vez. A mí alguien me ofreció ir a entrenar. Me daban ciento... Ciento cincuenta mil pesos, creo que era. Por tres meses. Ciento cincuenta mil pesos. ¿Es plata en Colombia? Sí y no. Son como... Yo creería que son como unos veintipunta o... No, como unos treinta y punta millones de pesos. ¿Sí? O sea, el mes me salía diez millones de pesos. Pero... ¿A dónde me iba yo a ir por allá? Pregunta. Eso es lo que yo me decía. ¿Yo qué necesidad tengo? O sea, sí, lógicamente me hace falta... Me hace falta plata, pero... Hombre, irme yo por allá... A mariquear. No sé si... Si me los fueran a pagar realmente, ¿no? Eso es lo otro. ¿Qué tal que va a haber hackeado por allá en una fosa común para un hueco de esos? Bueno, en fin. Tantas cosas que pueden llegar a pasar. Yo no me arriesgué y básicamente le agradecí a la persona. Le dije, hermano, gracias por la oferta. Bien chimba. Pero no... No me siento capaz de ir por allá. Porque no... Creo que lo que yo aprendí en mi institución... Le dije yo al hombre... No es para formar gente de ese tipo. Ya, para de contar. Entonces, ahí quedó la vuelta. Simplemente quedó abierta la oferta porque el hombre me dijo... Hermano, cuando necesite, si le interesa, me las canta. Y hacemos todo lo posible para que venga. Pero yo le dije, gracias, todo corazón. Pero no. Difícil, muchachos. ¿Sí o no? Pero... El dinero corrompe coraciones, ¿no? Trata que estuvo cuatro meses en México en 2023 en las filas del CJNG. Y que le tocó frentear, o sea, pelear en varias ciudades de Baja California. Entre ellas Tijuana, Ensenada y La Paz. Dice que la experiencia fue muy dura. Porque el riesgo resultó mucho más alto del que él imaginaba. Estuve en varias tomas de perímetros urbanos en control de otros grupos. Y esas son guerras muy bravas que no salen en la prensa. Allá todos tienen fusilería pesada, M16, M4, AK, SCARS y artillería .50. Ese es un viaje de ida en el que no se sabe si hay regreso. Yo me les volé cuando mataron a dos de mis amigos que habían viajado conmigo. Los metieron en bolsas blancas de basura y los enterraron en una fosa común. Los colombianos han jugado un papel clave en la evolución de las tácticas empleadas por los cárteles mexicanos. Incluyendo la introducción de drones blindados y minas terrestres. Se sospecha que exguerrilleros colombianos han instruido a miembros de los cárteles michoacanos en la colocación de coches bomba. Cuya fabricación guarda similitudes sorprendentes con las técnicas usadas en Colombia. En febrero de 2024, la célula del cártel de Santa Rosa de Lima, activa en Guanajuato, contrató a exmilitares colombianos para reforzar su dominio en la región. Asimismo, en mayo de 2024, detectives en la Ciudad de México capturaron un sospechoso, John Freddy Quintero. Un exmilitar colombiano conocido como El Gatillo, esto en la colonia Roma Norte. John Freddy Quintero fue identificado como un mercenario activo en Michoacán para cárteles unidos. Porque debes saberlo, los cárteles y facciones de Michoacán contratan exmilitares colombianos para entrenar a sus sicarios en tácticas militares, incluido el uso de rifles de francotirador y explosivos improvisados en su guerra contra el CJNG. Sin embargo, increíblemente, el CJNG también ha reclutado colombianos para sus fuerzas. Para que te quede más claro, desde 2023 hasta 2024, soldados mexicanos han capturado al menos 15 colombianos en acción en Michoacán, lo cual es alarmante. La presencia de soldados colombianos en los cárteles mexicanos ha trascendido hasta la música. Un ejemplo de esto es el corrido Fuerzas Especiales Colombianas, interpretado por la banda brava sinaloense, que dicen algunos fragmentos lo siguiente. La mayoría traen cursos de lanceros de comando, unos traen francotiradores y muy buenos rastreadores, todos de alto nivel, Fuerza Especial Colombianos. Todos son francotiradores. Bueno, hay alguna ventaja, muchachos. Yo particularmente conozco el caso de alguien que fue militar en Colombia y el hombre utilizaba ese tipo de armas por allá. Pero aquí en Colombia, ¿cuándo hizo curso de francotirador? Nunca. Lo que pasa es que en nuestra formación, en nuestra formación militar, más que todo a los suboficiales y oficiales, nos dan una fase donde disparamos ese tipo de fusiles. Por decirlo, a mí me ponen un fusil de eso y yo lo disparo, porque en su momento me entrenaron. Es una fase muy cortica, realmente eso no es mucho. Y está uno como capacitado. O sea, ¿cómo les explico? Aquí en Colombia los comandantes, oficiales y suboficiales, le enseñan a operar todo tipo de armas. ¿Por qué? Porque lógicamente si usted necesita operarla, pues tiene la capacidad de hacerlo, a diferencia del soldado. A diferencia del soldado, que el soldado solo lo especializan en esa arma que él escogió. Nosotros sí disparamos ametralladoras, fusiles de francotirador, mortero, bueno, en fin. Todas las armas de acompañamiento que tiene un pelotón. Entonces el suboficial y el oficial colombiano está capacitado para poderlas disparar. No somos expertos, pero las podemos disparar. Entonces, por eso lo digo, o sea, aquí en Colombia, si usted le pregunta a un tipo, pues no, todos son comandos, todos dispararon, todos hicieron, mejor dicho. Esa es la idea que se vende. Tristemente esa es la idea que se vende. Yo no me siento orgulloso de eso. Que se venda esa idea de que somos los superputas, pero para hacer el mal. Somos fuerzas especiales 100% colombianas. Para el señor Chaparrito nuestra lealtad es por siempre. En el corrido también se menciona al 08, que fue un jefe de sicarios muy importante de Aureliano, el guano Guzmán, hermano de Joaquín, el chapo Guzmán, hasta su captura el 11 de marzo de 2023. Si lo quieres escuchar, te lo dejo en la descripción. Nuestra lealtad es por siempre y fieles hasta la muerte. Bien, 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 muchachos. Bueno, parceros, hasta aquí el videíto, bastante interesante. Vuelvo y repito, espero que el tema haya quedado bien claro, ¿no? Con las acotaciones que realicé. Pero pues es que es la verdad, parceros. Vuelvo y repito, ¿cómo va a vender usted la conciencia por plata? Por muy yo que usted esté en un país, hombre, uno no tiene que ir a hacer nada por allá. Pero bueno, ya es decisión de cada persona. También respeto eso, ¿no? Ya son mayores de edad, son adultos. Pero vea que dejan mal parado la imagen de una institución, ¿no? Como el ejército o las fuerzas militares colombianas. Sin hablar de otros casos, ¿no? Porque hay muchos casos puntuales que están sucediendo alrededor del mundo donde supuestamente militares colombianos retirados se están interviniendo. Cada quien es mayor de edad y sabe qué es lo bueno para sus vidas. Gracias por la recomendación, parceritos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, comparten el video, dejen el like y nos estamos viendo yendo a un nuevo próximo. Chao.